¿Es posible visitar en un día todos los estadios de la Premier League de la ciudad de Londres? Queremos demostraros cómo se hace, así que vamos a hacerlo nosotros mismos. ¿Qué tal muchachos? Estamos en Londres y nos hemos propuesto un reto muy especial para pasar un día completo en la Gran Urba de Inglés, a Ilie. Queremos ir a todos los estadios de la Premier League en un solo día, comprarnos en cada uno una bufanda y aprovechar así toda esta luz del sol. En efecto, ese es el reto. Hemos empezado por el centro de Londres. Estamos en la zona Russell Square, si estáis en esa zona podéis ir andando hacia St. Pancras, que es donde vamos a coger el primer tren para ir en dirección al London Stadium, la casa del West Ham. Bueno, nuestro viaje empieza en St. Pancras. Nos hemos cogido un café para... Porque es importante tener en cuenta que vamos en gustos de tiempo. Entonces, muchachos, para comer y desayunar y todo eso, digamos que hay que hacer multitasking. Y hay que hacerlo de pie. Hay que hacerlo de pie. Así que hemos empezado en St. Pancras, ¿vale? De todos los que estéis por la zona del centro, pues si queréis seguir el mismo viaje que os vamos a proponer nosotros, empezáis ahí y a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Sí, si estáis en, por ejemplo, en la zona de Russell Square, que es una zona donde hay muchos hoteles y mucha gente se aloja ahí, podéis ir incluso andando a St. Pancras. Si estáis un poco más lejos, más hacia el Soho, pues en otras zonas de Londres os cogéis un metro y os vais a St. Pancras. Entonces, tenéis que coger un South Eastern hacia Stratford International. Es solo una parada, dura aproximadamente 6-7 minutos y el precio de un billete para cualquier hora del día, es decir, no lo que os sirva, da igual la hora que vayáis, os costa aproximadamente algo más de 6 pounds, algo más de 6 libras, ¿vale? Es solo una parada, ya digo, 6-7 minutos y estás en Stratford International y a dos pasos de nuestra primera parada. Son las 10 de la mañana más o menos, así que encima os dejamos pues madrugar un poquito, pero ya estamos activos. Bueno, ya hemos salido de la estación, ya nos hemos tomado el cafetito. ¿Cafetito o cafelito? ¿Tú cómo dices cafelito? Cafelito que suena también un poco a un cantante de flamenco. Un cantante de boleros de los 50. Y ya estamos en el primer estadio de todos. Efectivamente, desde Stratford International tenéis que salir y cruzar por el centro comercial, ¿vale? Cruzáis el centro comercial y después de un puente llegaréis a nuestra primera parada, que es el London Stadium, la casa del West Ham United. ¡Suscríbete al canal! Bueno, son las 10 y 23 y ya tenemos nuestro primer estadio, el London Stadium del West Ham, incluida nuestra primera bufanda. Ya tenemos la primera bufanda, efectivamente 10 y 23. Vamos un poco justo según mi previsión, pero vamos a tener que correr un poquito. London Stadium, solo un par de datos. Ya sabéis que London Stadium se construyó para los Juegos Olímpicos de 2012. Era el estadio olímpico donde se celebraron las principales pruebas de atletismo. Luego hubo un concurso público al que accedieron, por ejemplo, Tottenham, Leighton Orient y, por supuesto, el West Ham. Finalmente el West Ham fue elegido principalmente porque en su propuesta incluía el hecho de mantener la pista de atletismo para pruebas atléticas. De hecho, se mantiene la pista de atletismo y cuando hay pruebas atléticas se celebran aquí. Finalmente el West Ham ganó ese concurso con mucha polémica porque hubo acusaciones de tráfico de influencias, etc. Finalmente el West Ham ganó y también hubo mucha polémica porque casi todo el coste de la remodelación del estadio no lo pagó el West Ham, lo pagó el contribuyente londinense. Y ahora nos tenemos que ir ya sin más dilación a nuestra siguiente parada. Volvemos hacia Stratford International para coger transporte público e irnos hacia el norte de Londres, hacia el Emirates Stadium. ¡Vámonos! Desde el London Stadium tenéis que volver hacia el centro comercial, cruzáis de nuevo el centro comercial, pero no vais a la estación de tren de Stratford International, que es donde hemos llegado antes. Desde Sanpancras y no es que os metéis en el Overground, que no es el Underground del Overground, que es como un metro pero que va por superficie. Exacto, fijaos para pillar el Overground que es el logo naranja. Eso es lo que os ayudará a guiaros, de hecho mirad las barritas del Overground, son naranjas. Y ahora, después de haber cogido en el Overground, nos dirigimos al Emirates Stadium, el estadio del Arsenal, y que, para que os hagáis una idea, si nosotros hemos empezado aquí en Stratford, vamos a hacer toda esta línea hasta Highbury and Islington. Así que, dirección al hogar de los Gunners. Son las 11 y 11, y ya hemos llegado a Highbury, nos hemos bajado en la parada del Overground de Highbury and Islington, y nos hemos venido al estadio del Arsenal, que además acabo de darme cuenta que me ha traicionado el subconsciente, y en vez de, mira y se ha hecho Highbury, porque lo he hecho de menos, lo he hecho de menos en el antiguo estadio del Arsenal, pero, ya os decimos, después de bajarnos en Highbury and Islington, nos hemos venido andando, y a las 11 y 11 ya estamos aquí. El estadio del Arsenal, el Emirates, por motivos de patrocinio, que, digamos, fue el que abrió el proceso de renovación de todos los estadios de Londres. Luego se cambió el West Ham al estadio olímpico que ya hemos estado, el Tottenham también reformó el suyo, luego lo explicaremos un poco, pero el Arsenal fue el que abrió la veda a los nuevos estadios grandes, con capacidad para al menos 60.000 espectadores, que es un poco la media de estos nuevos estadios de Londres. Ya se le había quedado pequeñito Highbury al Arsenal, pero este estadio además también abre como una nueva era de arquitectura, en cuanto a que ya hay muchos estadios que se parecen, sobre todo a Highbury, al Emirates, me vuelve a traicionar el subconsciente, por dentro, veis aquí por fuera que también tenemos todas las leyendas del Arsenal, con este mural que a mí personalmente me parece bastante bonito. Sí, vamos a dar la vuelta al estadio del Emirates, os vamos a enseñar una cosa antes de coger el metro y dirigirnos hacia el otro gran club del norte de Londres, que es el Tottenham. Esta lógicamente es la estatua de Dennis Bergkamp, inmortalizando en sus momentos más icónicos, con la camiseta del Arsenal. Era bueno este hombre. Hombre, era buen jugador, la verdad. Lo más bonito para mí del estadio del Arsenal, no sé si coincides, son los aledaños, la estatua de Bergkamp, el mural que está aquí, que os he enseñado antes desde un poco más lejos, y todas las leyendas que están inmortalizadas en los aledaños, algo parecido a lo que hay en el campo del Chelsea, luego lo veremos, explicando un poco quiénes eran, qué etapa y demás. Me parece que está bien para cuidar un poco la historia del club. Creo que es, en ese sentido, de los mejores clubes de Inglaterra respecto a cómo ha montado el estadio para que con que te des una vuelta al estadio, aunque sea, no conozcas de nada al Arsenal, vas a tener una visión general de las grandes leyendas, de parte de la historia del club fundamental en cuanto a trofeos, en cuanto a grandes victorias, así que en ese sentido yo creo que lo han montado muy bien. Y ya te digo, por el exterior me parece los estadios más bonitos dentro de la modernidad. Aquí estamos viendo que tenemos a Charlie George, tenemos a Eddie Hapwood, Bob Wilson. Gracias por ver el video. Hemos seguido dando la vuelta al contorno del Emirates. Aquí tenéis la estatua de Tony Adams, una vez más se ve el mural. Enfrente de nosotros está la entrada al museo, que ahora mismo está en proceso de renovación. Está bastante feo. Está bastante feo ahora mismo. Y por esta rampa, por esta rampa que hay aquí, por esta rampa, vamos a ir hacia la estación de metro de Arsenal, hacia ver la fachada del antiguo Highbury y la tienda del club donde vamos a comprar la bufanda para incorporarla a nuestra colección. Así que ya sabéis, dirección a este puente de aquí. La guía es la estatua del eterno capitán, Tony Adams, y seguimos para allá. Realmente os hemos dicho que os íbamos a enseñar los cinco estadios de la Premier League, así que esto lo podemos considerar un bonus track, porque justo al lado del Emirates tenemos lo que queda de Highbury, porque mantuvieron la fachada original por parte del Arsenal, después de construir en lo que antes era el terreno de juego de los Gunners, un bloque de pisos. Sí, esta es la fachada este, digamos que es la parte más grande que queda del antiguo Highbury, y alojalamente enfrente está la oeste, y el lado norte es el que da, que está hacia allá, es el que da a la parada de metro de Arsenal, que como muchos ya sabréis, es la única estación de metro de todo Londres que lleva el nombre de un club de fútbol, Arsenal, es la única. Todo eso es mérito de Sir Herbert Chapman, que en los años 30 hizo presión para que la antigua parada de metro de Gillespie Road fuera rebautizada como Arsenal, de modo que, pues lógicamente, el Ayuntamiento de Londres tuvo que cambiar todos los nombres de las paradas de metro y demás para que se llamara Arsenal gracias a la influencia de Sir Herbert Chapman, que es posiblemente el entrenador más importante de la historia del Arsenal. Y ya hemos pillado nuestra bufanda de rigor, así que una parada más en nuestro tour, ahora nos vamos al gran enemigo del Arsenal, nos vamos al estadio del Tottenham Hotspur. Pues ya estamos aquí, después de pasar una calle, casi prácticamente giras una calle desde Highbury y ya estás en la estación de Arsenal, que es la que tienes que tomar para ir ahora al estadio del Tottenham. Efectivamente, vamos a coger la línea de Piccadilly, vamos a hacer solo una parada hasta Finsbury Park y ahí cambiaremos para ir hacia Seven Sisters, que ya queda muy cerca del estadio del Tottenham. Desde ahí, Seven Sisters, puedes coger un autobús o ir andando según lo cansado que estés. En el caso de Nacho González, muy cansado, a tenor de la cantidad de ruidos que ha proferido mientras se sentaba. Menos mal que el metro de Londres te censura las tonterías. A ver, un segundo, cuando Nacho González se sentado aquí, ha hecho... Ponía la bufanda y estaba haciendo... Poniendo la bufanda, o sea, estaba haciendo... Mi última recomendación es que ahora, cuando vayamos a Seven Sisters, por lo que sea esto, lo guardéis en la mochila. No vaya a ser que, bueno, vais a territorio enemigo de este escudo, así que no estaría mal. Es que eso hay que medirlo también. Estamos ya haciendo tantos estadios que hay que tener en cuenta que ya empezamos a entrar en rivalidades. Cuidado porque vamos a ir al estadio del Tottenham con una camiseta de bosque al menos de Larsen. Por favor, guardad las reliquias, ¿vale? Por favor. Estábamos hablando de lo de no llevar la bufanda del Arsenal al estadio del Tottenham, pero nos hemos dado cuenta de que en la tienda del Arsenal, fijaos con qué ha comprado la bufanda del Arsenal. Cuando hemos salido de la tienda del Arsenal, había dos señores que me han mirado y se han empezado a descojonar. Y yo he pensado, digo, no sé exactamente a qué viene tanta hilaridad, a ver si nos vale, vamos a liar a piñas aquí ahora mismo. Y entonces he descubierto que he salido de la tienda del Arsenal con la bufanda del Arsenal. Con esta maravillosa chaqueta. Quiero explicar que me la compré ayer porque tenía mucho frío. Era un bien de primera necesidad. Bueno, mira, que la vio y la petició. Ni siquiera eres fan del Tottenham. Soy fan de mi vida y no quería perderla por hipotermia. Es un auténtico pipero y el peor fan del fútbol que he visto en mi vida. Comprar una camiseta del Arsenal ahí. Sumamos un medio más de transporte porque ahora nos hemos subido en un autobús y además un autobús... El medio inglés, porque estamos en un autobús de dos pisos, de estos tan típicos. Tenemos que deciros que esto lo hemos tomado nada más ahí, de Seven Sisters. Y al salir de la boca de metro de Seven Sisters podéis tomar cuatro autobuses que os llevarán a la parada del estadio del Tottenham. El 149, el 259, el 279 y el 349. Es mi chuleta que me he preparado para deciros los cuatro que podéis tomar. Uno de esos cuatro lo llevará. Impresionante información. Bueno, os repito el tema. Desde Arsenal entráis en la parada de metro de Arsenal. Cogéis la Piccadilly Line una parada hasta Finsbury. En Finsbury cambiáis a la Victoria Line una parada hasta Seven Sisters y aquí cogéis uno de esos autobuses. También se puede ir andando, según lo cansados que estéis. En nuestro caso es mucho, así que optamos por el autobús y sumamos un medio de locomoción. Pero también podéis ir andando, que son como 20 minutos más o menos. Sí, más o menos, pero también pensar que ahora aquí estamos moviendo un poco el tema del transporte público por Internet. Estamos promoviendolo. Al mismo tiempo, pues estamos intentando hacerlo un espacio reducido de tiempo. Y ya que estamos, por cierto, os vamos a decir que son las 12 y 7 minutos. Exacto. Las 12 y 7 minutos. 12 y 7 minutos. Es impresionante porque todo esto es hora local, por cierto. Es impresionante porque hemos salido a las 10 y tengo la impresión de que quedamos 7 horas. Sí, es totalmente cierto. Estoy bastante arruinado. Es totalmente cierto. Por cierto, Alex nos está a punto de atropellar a un ser humano, a un trascente. Y ya estamos aquí, en el estadio del Tottenham, el nuevo estadio de los Spurs. Para todos los que en su día estuvierais en White Hart Lane, probablemente os recuerde toda esta zona. Porque aquí estaba antes el antiguo estadio del Tottenham y parece que lo han desplazado un poquito. Antes el estadio antiguo que era un poco más, pues un conjunto de placas de metal un poco feas. Bueno. Ha acabado sustituido por esta maravilla moderna, bastante chula, por otra parte. El problema con el antiguo estadio del Tottenham desde mi punto de vista es que, claro, se había reformado tantas veces desde el estadio original que al final había quedado como una amalgama un poco extraña. La verdad es que este estadio es espectacular. Este estadio que tenemos a nuestras espaldas. Tiene capacidad para en torno a 60.000 personas. Un estadio muy moderno, un estadio con todas las últimas tecnologías, incluyendo ese llenado de cerveza por la parte inferior, que en alguna ocasión con personas que no andan muy lejos de aquí ha habido percances. Os recomiendo que en ningún caso el culo del vaso sea presionado por ningún... nada, nada. Ni por un dedo, ni por ninguna superficie puntiaguda, porque de lo contrario vais a perder fondo y vais a perder con ello toda la cerveza y también parte de vuestra dignidad, por otra parte. Muy bien. Un estadio, como decimos, muy moderno. Tenemos ya la bufanda y ahora vamos a irnos al Chelsea, lo cual implica que vamos a hacer la parte, digamos, el trayecto más largo de todo este recorrido, ¿vale? Vamos a hacer más de una hora para ir en transporte público desde el Tottenham, que está en el norte de la ciudad, hasta el sur, hasta la zona de Chelsea. Ahora os explicaremos que en transporte público hay que emprender, pero en todo caso lo primero que hay que hacer es regresar a Seven Sisters en autobús o andando, como hemos hecho antes. Un estadio más, una bufanda más. Seguimos. Un estadio más, una bufanda más. Un estadio más, una bufanda más. Pues seguimos avanzando ahora en dirección a Stamford Bridge, el estadio del Chelsea, y estamos ahora mismo en el cementerio de Brompton. Nos hemos pegado un pedazo de viaje en transporte público de cuidado, empezando por el estadio del Tottenham, donde hemos cogido nada más terminar con el estadio, el 259, el bus número 259, que nos ha llevado de vuelta para a partir de ahí tomar el metro. Efectivamente, nada más salir del estadio del Tottenham, cogéis el 259, en la dirección contraria a la que hemos llegado hasta el estadio del Tottenham. Sí, porque lo contrario, pues, estaríais alejándoos más. Claro, os vais a Manchester. El 259 hasta Finsbury Park, hasta Finsbury Park. Y en Finsbury Park, cogéis el metro, la Piccadilly Line, hasta Ells Court. Hay trayectos que son más cortos y se acercan más al estadio del Chelsea, pero nos interesa más hacer esto 259 y luego metro de Finsbury Park hasta Ells Court, porque entonces bajamos y llegamos al estadio del Chelsea cruzando por el cementerio de Brompton. Ya estamos aquí en Stamford Bridge, el estadio del Chelsea, un estadio que lleva varios años el Chelsea planeando remodelarlo, cambiarse a otra ubicación, se la va a atrocipar, que al final no puede ser. En fin, varias opciones, al final ninguna de ellas se ha hecho realidad y el Chelsea sigue en Stamford Bridge. Ya sabéis que la curiosidad que ya os hemos contado alguna vez sobre el estadio del Chelsea, sobre el Chelsea en sí, es que no está en el distrito de Chelsea, sino que está en el de Fulham, porque el nombre del club respondía que cuando llegaron a este distrito ya estaba cogido el nombre de Fulham. Otra más, estamos cumpliendo el reto. Muy bien. Y ya sabéis, para llegar a este estadio, lo que hemos hecho. Ya lo hemos explicado, a través del cementerio. Por dentro hay varias, no podemos grabarlo porque el club no nos deja, pero hay una estatua de Peter Oswood y hay una especie de... Bueno, hay el famoso Wall donde están toda una serie de leyendas de la historia del Chelsea. Y ahora nos vamos al metro para ir hacia nuestro último estadio, Selhurst Park, el estadio del Crystal Palace. ¡Vámonos! Pues ya estamos en la estación de Selhurst para ir al estadio del Crystal Palace. Básicamente lo que hemos hecho es, desde el estadio del Chelsea, ir a la estación de Imperial Wharf y desde ahí, trayecto directo. Es verdad que hay otras opciones, pero hemos decidido que esta era la mejor porque es la más directa. En el trayecto, además, hemos tenido un tipo que nos ha hablado de que se quería casar con Jennifer López y iba a dejar a su mujer. Nos han pasado muchas cosas en el trayecto. Y ahora vamos andando hacia el estadio del Crystal Palace, que está aproximadamente a unos 10 minutos andando. ¡Vamos para allá! Y lo hemos conseguido. Hemos hecho ya el viaje entero porque hemos llegado a Selhurst Park, nuestro último destino, el estadio de los Eagles, el Crystal Palace. En total le habríamos hecho unas 5 horas, algo más de 5 horas de... Ha sido cansado, ¿eh? Muy cansado. Estamos absolutamente reventados. Ahora vamos a tomarnos una pinta a vuestra salud. El estadio del Crystal Palace, que, bueno, no se puede ver mucho desde fuera, la verdad, porque... Ya estáis viendo. Sí, no se puede ver. Básicamente hay casas. Aunque hagas todo el contorno, la verdad es que no se puede ver mucho. Es un estadio originalmente diseñado por Ser Archival Leeds. Tenéis un vídeo en el canal sobre él, pero lo cierto es que, a menos que vengáis a un partido, pues venir a visitar no tiene mucha historia. En cambio, un partido merece mucho la pena en Selhurst Park, uno de los estadios londinenses, donde hay más ambiente en la Premier League. Bueno, chicos, y hasta aquí nuestro viaje por todos los estadios de la Premier League en Londres. Esperamos que os haya gustado. Y ya sabéis, si alguno incluso se anima a hacer también este viaje, pues mandándonoslo por nuestras redes sociales. Y aparte, pues esperamos aquí abajo en comentarios, para que nos digáis si lo vais a hacer, si lo habéis hecho, y cuántos estadios de estos conocéis. Nos vemos en el próximo vídeo y también en el próximo viaje. Chao.